Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Hijo del Padre que hace de nosotros una sola familia como la de la Sagrada Familia Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Te suplicamos Señor que la poderosa intercesión de la Virgen María En su advocación del Monte Carmelo Nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, monte de salvación Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, amén Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón Pero el Señor hizo que el faraón se empeñara en no dejar marchar a los israelitas de su tierra Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto Este mes será para vosotros el principal de los meses Será para vosotros el primer mes del año Decid a toda la asamblea de Israel El 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia Uno por casa Si la familia es demasiado pequeña para comérselo Que se ajunte con el vecino de casa hasta completar el número de personas Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito Lo guardaréis hasta el día 14 del mes Y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa Donde hayáis comido Esa noche comeréis la carne asada a fuego Y comeréis panes sin fermentar y verduras amargas No comeréis de ella nada crudo Ni cogido de agua Sino asado a fuego Con cabeza, patas y tripas No dejaréis restos para la mañana siguiente Y si sobra algo, lo quemaréis Lo comeréis así La cintura ceñida Las sandalias en los pies Un bastón en la mano Y os lo comeréis a toda prisa porque es la Pascua El paso del Señor Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto Y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto Desde los hombres hasta los ganados Y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipcio Yo, el Señor La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis Cuando yo vea la sangre pasaré de largo ante vosotros Y no habrá entre vosotros plaga exterminadora Cuando yo viera el país de Egipto Este será un día memorable para vosotros Y lo celebraréis como fiesta en honor del Señor De generación en generación Decretaréis que esta fiesta sea para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Alzaré el cáliz de la salvación Invocando el nombre del Señor Alzaré el cáliz de la salvación Invocando el nombre del Señor ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación Invocando su nombre Alzaré el cáliz de la salvación Invocando el nombre del Señor Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles Siervo tuyo soy Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Alzaré el cáliz de la salvación Invocando el nombre del Señor Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo Alzaré el cáliz de la salvación Invocando el nombre del Señor Aleluya 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 Gloria a ti Aleluya 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 Gloria a ti El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Y les replicó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí hay uno más que el templo. Si ustedes comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que tienen culpa, a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio nos perdonen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, continuamos la meditación del libro del Éxodo. Y luego de las primeras nueve plagas, el Señor se dispone a hacer el último de los intentos para convencer al faraón que libere a Israel de Egipto. Pero prepara a su pueblo y lo prepara con dos cosas importantes. Una de ellas es con una actitud de caminantes, de peregrinos, porque van a salir. Por eso les invito a que hagan una comida que luego se transmitirá como un rito a lo largo de la historia, que es el rito de la cena pascual. Y fíjense, como nos dice muy bien la palabra de Dios, comían de pie, con las sandalias listas para el camino, con la cintura ceñida, y comían solamente asado el cordero, no guisado, para aprovechar todo. Y aquello que sobrara, pues se quemaría. Y pan, ácimo y hierbas amargas. Es decir, sin mucha preparación. ¿Por qué? Porque está pronto el momento de la liberación para salir de Egipto. Y todo esto implica también, adelantándose a la alianza del Sinaí, el sello de la sangre. Ustedes pongan sangre en las ambas de sus casas, porque eso significará que yo no pasaré con la muerte que voy a darle a los primogénitos de los egipcios. Todo esto nos lleva a pensar en dos cosas importantes. Una, en la voluntad salvífica de Dios hacia su pueblo, que libera de la esclavitud de Egipto. Y que lo libera luego de haber puesto pruebas. Y lo libera con la misma, si pudiéramos hablar así, actitud con la que el faraón había oprimido a los israelitas. Tocando a los primogénitos. Y en segundo lugar, como lo dice el libro del Éxodo, este acontecimiento, que es la Pascua, unida a la alianza que se firmará, se sellará, se tendrá a partir de una semana después en el Sinaí, es lo que van a tener que celebrar siempre los judíos. Y para eso lo harán en el día sábado, que es el día, de acuerdo a la ley, que el Señor descansó luego de la creación. Pues bien, algo parecido después también nos sucede a nosotros. ¿Qué celebramos nosotros? No el sábado, sino el domingo, pero equivale igual. Porque celebramos el día de la resurrección. Mientras el sábado para los judíos se celebraba el día del descanso, para identificarse con Dios, nosotros los cristianos, sin dejar el sábado, con su importancia, ciertamente que la tiene, celebramos el día de la Pascua, el día del paso, el día de la liberación del Señor. Y lo debemos hacer con verdadero sentido de fe, de esperanza, de amor, sin fijarnos en aquellos detalles que a lo mejor pueden entorpecer la vida de un creyente. Hoy, al celebrar la Virgen del Carmen, nosotros nuevamente renovamos, no solamente nuestra fe, nuestra esperanza y caridad, sino nuestra cercanía, nuestra adhesión al Hijo de María, que es el gran liberador y que se hace presente con su palabra y con su Eucaristía para amarnos, para alimentarnos y para continuar ayudándonos a estar en esa actitud de peregrinos hacia la plenitud de la salvación. Que la Virgen del Carmen nos acompañe, nos proteja y nos ayude, ella que es fiel intercesora de todos nosotros. Amén. Y ahora, con la intercesión de la Virgen María, presentamos a Dios nuestras peticiones por la Iglesia Universal, que conmemora precisamente la Maternidad Divina de María en la educación del Carmen. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia diosesana, por las parroquias que llevan el nombre de Nuestra Señora del Carmen, también tantas comunidades, tantas instituciones, las hermanas y hermanos carmelitas, que Dios, a través de ellas, nos conceda la gracia de la fidelidad en la evangelización. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por Monseñor Gonzalo, por el vicariato de Caroní, para que allí se siga construyendo el reino de Dios, con el entusiasmo del nuevo obispo, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se confían a nuestra oración, en especial aquellos que están enfermos, o aquellos que hoy celebran el nombre de Carmen, Carmelo, que Dios les guarde y les proteja siempre, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial los que recordamos en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú, oh Dios, que eres el Dios de la Pascua y de la liberación, recibe estas peticiones, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Junto a María Venimos a ofrecer Pan y vino De amor Junto a los hombres Venimos a ofrecer Venimos a ofrecer La alegría Y el dolor Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Con amor Venimos a ofrecer Lo que somos Y queremos ser Tú estás Presente en nuestro andar Por eso queremos celebrar Con María Con María Que harás el milagro, Señor Que harás el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Juvilosos de poder celebrar la festividad de Nuestra Señora del Carmen Te ofrecemos, Señor Este sacrificio de alabanza Y te suplicamos Que por estos sagrados misterios se acrecienten nosotros los frutos de la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor que es nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y causa de nuestra salvación Darte gracias, Señor Y proclamar tus maravillas en la perfección de los santos Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María Nuestra Señora del Carmen Exaltar especialmente tu generosidad Inspirándonos en su mismo cántico de alabanza En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos Y has mantenido tu misericordia de generación en generación Cuando al mirar la humillación de tu esclava Por ella nos diste al autor de la vida Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente Gozosos en tu presencia Permítenos unirnos a sus voces para cantar el himno de alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo indigno siervo tuyo Con mi hermano Juan Alberto, obispo auxiliar de esta iglesia de San Cristóbal Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos Oscar, Gladys, María Soledad, Francisco, Virginia A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen Su Esposo San José, los apóstoles, los mártires Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con la mirada puesta en el Dios que nos da la salvación Hijo de María Podemos decir ahora Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la justicia y la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz de Jesucristo el Señor Este con todos ustedes Con nuestro Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Y aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanar Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén El mismo que a Pedro llamó A soltar sus redes y andar El que a Lázaro un día lloró Y de la muerte lo hizo levantar Él prometió Que estaría hasta el final Y se quedó en la mesa del altar Aquí está Jesús Aquí está el Cordero Es el resucitado Ha venido a salvarnos A dar vida y a unirse a su pueblo Aquí está Jesús Aquí está Jesús Aquí está el Cordero Aquí está el Cordero Elevado en las manos Como degollado Es el Cristo en su sangre En su cuerpo Aquí está el Cordero Es Jesús Oremos Oremos Después de celebrar la Eucaristía En la vida del Banquete del Reino de los Cielos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ponemos en las manos de la Virgen A todas las parroquias y comunidades Que tienen su patrocinio De Nuestra Señora del Carmen A los padres y madres carmelitas En sus diversas ramas Y por eso decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña y les proteja siempre Amén Sabiendo que somos hijos de María Y evangelizadores del Reino Podemos ir en paz Feliz día para todos Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María de Dios